Todo pasa en 24 horas. Empeoró la calidad del aire. Preemergencia ambiental habrá mañana en Talca y Maule, mientras que en el Valle Central de la provincia de Curicó, alerta. La restricción de emitir humos visibles regirá de 18 a 6 de la madrugada del sábado para Maule y Talca y de 18 a 23.59 horas en el caso de Curicó y Romeral. A través de un comunicado, CGE informó que adelantará el pago de compensaciones a los clientes afectados por los prolongados cortes de luz. Además, la empresa expresó que se hará cargo de responder en las pérdidas de medicamentos, alimentos y electrodomésticos. 29 años de cárcel en total deberán cumplir los autores de un homicidio ocurrido en Constitución en diciembre de 2022. Dos sujetos que le dispararon por la espalda a una mujer, causándole la muerte. La canovista maulina Karen Rocco clasificó a semifinales en la categoría C1-200 en los Juegos Olímpicos de París. Junto a María José Maillard competirán mañana por el paso a la final y durante la misma jornada disputarán una eventual medalla. Todo pasa en 24 horas. ¡Suscríbete al canal!